Bienvenidos, bienvenidas chicas, chicos, chicas de Youtube Fue un nuevo video de Trofeo Petrino y estamos con Suicide Guy Lost Dreams Muchísimas gracias a Chuby Pixel por la Key Gracias nuevamente a Chuby Pixel por la Key Estamos con el tercer juego, si no recuerdo mal, de Suicide Guy Ya hicimos Suicide Guy en el canal hace tiempo El Suicide Guy, otro que había, una segunda entrega que también estaba en el canal Y este sería la tercera de Lost Dreams Y... Tenemos un 18,3 de porcentaje Como siempre hay que coleccionar todas las estatuas de Suicide de los niveles Completar todos los extra level Y en definitiva hacer una serie de cosas y acciones específicas Quizá en algunos niveles y ese tipo de cosas, ¿no? Si os aparece en inglés, en opciones, en juego Lo podéis poner arriba el idioma, lo cambiáis y todas estas cosas Hacéis lo que os dé la gana, ¿no? De hecho lo cual, vamos a comenzar Y el objetivo, como siempre, es, entre comillas, matar en el sueño a este... A este tipo, a este Guy Para que no se le caiga la cerveza nunca de la mano Y a eso vamos Empezamos, empezamos nada más como en esta especie de tutorial Estamos como en el paraíso del sueño Y nada más empezar Avanzamos Y nos van a explicar un poquito controles en esta especie de tutorial, ¿no? Como vemos aquí Con la X saltamos Con el L avanzamos Y hacemos un saltito hacia delante No es que salte mucho con la X Ahora sí Las radios pueden que sean puntos de control Vale, algo mejor Seguimos avanzando Ahora llegaremos aquí a la... ¿Veis? Que cada vez que llegamos a una estatua Es como que nos activa un punto en control Con el cuadrado giramos las estatuas Y tenemos que hacer que la mano coincida con la puerta, ¿no? Hasta ahora Nada que no sea... Normal Llegamos aquí En un momento En el que Tenemos que hacer Igual cambiarla de sitio, ¿no? Sí A ver Puedo cogerte Voy a apuntar hacia la mano Ah, que tenemos otra allí, creo, ¿no? Vale, sí Que no la había visto La cogemos con el círculo La lanzamos Ah, no se puede lanzar A ver Pone círculo Lo que pasa es que es como apertado, ¿no? Bueno, supongo que puedo saltar con ella sin más Vale, la he dejado arriba No sé ni cómo Pero bueno, la he soltado ahí arriba Me sirve Y ahora sí que la tenemos que poner aquí Vale, y ahora ponemos esta aquí Y ahora sí Las dos que miren Hacia Esa parte, ¿no? Cada una Así como en plan diagonal Vale, tenemos que llegar hasta el tirachinas A ver si lo encuentro El platino va a ser un poquito larguillo, ¿vale? Va a ser un pelín larguito Pero bueno Es lo que hay Lo cogemos con el cuadrado Bueno, con el círculo Y disparamos con el cuadrado Mejor dicho, ¿no? Ya está, cogemos esto Vale, hemos conseguido ya el tirachinas Y también tenemos que luego tirarnos hacia el vacío Pero eso será más Después Vamos a girar esto A ver, mano que apunta para allá Mano que apunta para allá Y supongo que con el tirachinas Tendré que mover aquello, ¿no? Opa, eso nos han dado Efectivo Vale Seguimos avanzando Vamos a hacer esto No hay nada así importante de momento Simplemente avanzar Modo tutorial ¿En serio me he caído? Bueno, es igual Vamos a venir por aquí Vamos a acercarnos aquí un poquito Como punto de control Al final nuestro objetivo va a ser lanzarnos Y matarnos Por aquí no hay nada así interesante Ahí podría haber una radio y tal Nada Nada a tener en cuenta Hay que tirarse al vacío Al final Para despertar de este De este sueño El otro sería como para volver hacia abajo Supongo, ¿no? No tiene mucho Ah, toma por saco Die for first time Muere por primera vez Vale No otra vez Tengo que encontrar una manera de salir de aquí Vale, estamos como en la base O el menú ¿Os acordáis que en la primera creo que era como un bar Un restaurante y cosas así? Pues sería como la zona primera básica Y ya hemos empezado Así que ya no hay vuelta atrás Para empezar ahora Lo que sí tenemos que hacer es ir al nivel 1 Al primer nivel ¿Qué será? Este es el 5 4 Voy a buscar un 1 Que supongo que se enciende Y ahí está, ¿no? El de las válvulas Uno válvulas Adelante Le damos con un cuadrado Y empezamos Vale Aquí La cosa es Que tenemos que ir a Hacer primero un paso previo Para conseguir La estatua Y es que desde el inicio El juego que me ha sido así Ahí subimos aquí por la izquierda Y llegamos a esta primera zona Para encenderla ¿Vale? Luego tenemos una válvula pequeña Esta grande no Esta grande la dejamos Tranquilamente Esta pequeña también le damos Ya tenemos 2 Al fondo Supongo que puedo tirarme el agua aquí Que no pasa nada Pero voy a subir por aquí arriba Vale Al fondo tenemos aquí una palanca ¿Vale? Hemos abierto 2 Como digo El del principio Y giramos esta primera palanca ¿Vale? Y la tubería de arriba Cambiado de recta A esta posición ¿Vale? Luego Vamos para arriba Para girar la válvula De esta de aquí Fijaos Aquí cuando Suba ¿Vale? Se pone también Tal Y esta empieza a temblar ¿Vale? Tiembla Y tenemos encendidas 3 ¿Vale? Vale Y ahora Tocamos la de abajo La grande Y veis que esta pared Tiene como grietas Se tiene que romper Entonces Tocamos esto Y Esto se rompe ¿Vale? Se rompe todo esto Y hemos llegado Como a la área oculta ¿No? De la sala oculta Tenemos Estatua Que la tenemos Ahí arriba Ahí Y aquí ¿Vale? Primera estatua ¿Vale? La estatua del nivel 1 Coleccionar Estatua de suicidio Que hay Coleccionar tu primera estatua Perfecto Y esta llave inglesa Que me la llevo En el círculo Perfecto Vale Ahora Vamos a Apagar la grande La grande no tiene que estar Encendida Podemos optar Con el círculo ¿Vale? Apagamos la grande Cogemos esto Y nos vamos A la que está Más alejada Aquí por la derecha Y al ponerla Veremos que sale agua ¿Vale? O líquido Entonces lo vamos a arreglar Arreglamos esa primera Y arreglamos esta segunda Y ahora ya fluye Por ahí el agua Porque ya no tiene fuga ¿Vale? Y la presión Va por ahí Vale Ahora Nos vamos A la A la palanca Volvemos a girar No hay doble agua Vale Es para siempre De comprobar Si toco esta La debajo de la escalera Creo que me tocaba esta Si Porque si toco esta Y la dejo Ahora tenemos dos de agua Entonces Si vuelvo a cambiar Veis que tenemos dos chorros de agua Y una que va hacia recto No había dos chorros de agua Y esa que se queda en esa posición Y ahora Si volvemos A la principal A esta de aquí Esta todavía no tiembla Esta Vamos a ver si la apagamos Vale A ver Te voy a volver a dejar encendida Yo quiero que tiemble esta Yo quiero que tiemble esta de aquí Entonces Para que tiemble esta Igual Tengo que encender A ver Esta Esa es Vale Encendemos esta Para que tiemble Y ahora ya Con la estadua y con todo Activo Y una vez Ya tendríamos El Trofeo del nivel Como podemos comprobar Ya tenemos Los primeros Se ha ahogado No se que No se cuanto Vamos Bastante bien En ese aspecto Muy bien Destrozar Lo huevo del alien También lo vamos a hacer Ahora tranquilamente Pero Hemos muerto ya de esa manera Así que Genial Vamos al nivel 2 Vale Por cierto Ya haciendo cortecitos El nivel 2 Es esta serrería O esta máquina Aquí de guerra Ahora luego cortecitos Para que te quede Un poquito más Tranquilo Vale Lo primero que vamos a hacer Es empujar Esto De manera que quede Porque fijaos Que cuando lo enciendo Eso se Avanza Y hay que hacer Que la sierra Se active Pero cuando nos mate Entonces voy a dejar Esto Por aquí Para cuando caiga Ahí yo creo que si cae Creo que de aquí Si caerá Igual lo he hecho Un poquito más Para la derecha Ahí De momento yo creo que Así está bien Vale También Eso ya queda En este sitio Para la estatua Obviamente Tenemos que ir Al otro lado Del sitio Y buscar En un tocón Que creo que está En la parte Tenemos que andar Con un tocón De madera Que me permita Aquí Llegar a la parte De arriba Para coger O esta Bueno Subimos de aquí ¿Vale? Estatua Del nivel Como digo Estamos en esta parte De aquí Fácil Vale Y ya pues Simplemente Despertarnos Que es matándonos Tirando el El tronco En la parte De la máquina Que se active Y lanzarnos A nosotros Entonces Para ello Vamos a Subir Vale Y en esta parte De aquí Vamos a tirar El tronco Para la izquierda Y en cuanto Se encienda Nos matamos La idea Es esa ¿Vale? Muy bien Y vamos ahora Al nivel Número 3 El nivel Número 3 Planetario De aquí Vamos a ir Primero A aquel Arco De De piedra Morado De la izquierda Para coger La estatua La tercera Ahí estamos Y ahora Volvemos Hacia la nave Que vamos a coger Con un martillo Para luego Encontrar 4 huevos Romperlos Así que este Podemos poder Tardar como ese Huevos como ese Vamos a venirnos A esta nave Coger el martillo Y tenemos que Destrozar un huevo De alien Y como este Enfadarlo Y destrozar 4 Que haya por el nivel ¿Vale? Tenemos que destrozar 4 Hay que encontrarlos Hay que encontrarlos 2 No me tengo Focalizada La localización De los huevos Pero bueno Vamos a ir dando un paseo Por aquí A ver donde están Vale Vale Al final Eso de allí Se tiene que abrir Y nosotros Tenemos que subir A la parte alta Para lanzarnos ¿Vale? Mira aquí teníamos otro ¿Vale? Como digo La zona esa Eso de ahí Se tiene que abrir El tentáculo Para luego Nosotros tirarnos No había ningún huevo Aquí arriba ¿No? No Ahí no se ha abierto Todavía Vale Ahora tengo que encontrar El El huevo Que me falta Manda huevos Es la cosa Era consciente Del procedimiento Pero De la ubicación De los De los huevos No tanto Así que Tenemos que Dar una vuelta Hasta encontrarlos La cosa Es que aquí Estaba uno Otro estaba O sea Estaban como En diagonal Así Abierto Me extraña Que El cuarto Este muy Muy alejado De donde están Los otros tres Pero bueno Puede ser ¿No? O sea Al final La ubicación Puede ser Un poquito Depende de lo que hayan Querido Esconderlos ¿No? Aquí lo que más se tarda Ya digo Es encontrar los huevos Si sabes Donde están Pues es más Más Sencillo ¿Este está Roto ya? Sí Ha sido Este Este Rápidamente Este otro Aquí Es que Realmente Estaban todos Como encuadrado Pero el último No lo ve Hemos encontrado Tres Y el cuarto Ahora mismo No lo localizo Dudo que esté Debajo Pero a ver Como poder Podría Ser todo Pero Voy a mirar Por la parte Baja Por si Por si Lo hubieran Escondido Por aquí Esta parte Es quizá Lo peor Por eso Porque No sé Exactamente Donde están Localizados Los cuatro Pero dudaba Que estuviera En la parte Baja Y no creo Que esté Entonces ahora Debo encontrar El Huevinchi Aquí no A ver Si fuera Por proporción Ha tenido Que ser O tiene que estar Por esta parte Escondida No puedo estar Puedo estar Muy Muy alejado Lo peor Va a ser Encontrar El último Total Lo peor Va a ser Encontrar El último Huevo Tío Lo bueno Que una vez Encontrados Tan solo Tengo que indicarlo En la Enco Mucho En una marca De tiempo Pero La Localización Del cuarto Me está A ver Por lógica Es que ya digo Tendría que estar A una altura Similar a esta Porque los otros Dos estaban Muy paralelos Pero claro La lógica Aquí no No ha funcionado La verdad Porque en paralelo No 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 sé Que no Voy a encontrar El El último Huevo Tío No me puedo creer Es que no Voy con Él A ver De aquí arriba Todo era Campo Vale Un huevo Dos huevos Mira Mira es que es Un huevo Dos huevos El tercer huevo Allí arriba Donde cojones Está el cuarto Tío Ah hostia Mira Y el cuarto Menos mal Que hemos subido aquí Menos mal Que hemos subido aquí Chaval Hostia Pues la gracia Para Vale Lo fijado Eh Toda gracia Vale Ahora Con todo Ya ha salido El tentáculo Y ahora Si que podemos Lanzarnos Y reventarlo De arriba Ah va Ya ha salido La animación Y dice ¿A dónde vas tú? Reventado Pues así son las cosas No me va a costar Encontrar este La virgen Vale Ahora El siguiente Va a ser El Cuarto Cuarto estaba arriba ¿No? Sí Cuarto estaba arriba De la tierra Pero antes de empezar el cuarto Yo voy a hacer un cortecito Vale Voy a hacer un paloncillo Llegamos un 6% Vamos muy muy bien Así que Cortecito Y continuamos ahora No os vayáis Hasta ahora Vale Ya estamos otra vez aquí Y vamos al nivel 4 Como digo Nivel 4 Hay que coger un peluche Y pegar saltos Sobre él ¿Vale? O sea Un peluche Que nos va a hacer rebotar Y tenemos que llegar al sol Y morir por él Entonces Lo primero que vamos a hacer Es buscar ese peluche Que ya lo estoy viendo allí Antes de llegar al sol Y rebotar Tenemos que conseguir la estatua Así que cogemos Esto Y ahora tenemos que buscar La estatua Que está en una caseta Una especie así como De casetilla Esta creo que es Esta creo que es ¿Esta tiene la estatua? Vale Sí Ahí está Perfecto Tenemos más o menos La localización De la zona El sol Todo más o menos Vale Y ahora la idea es Llegar hasta el sol Básicamente Entonces Para llegar al sol Vamos a ver Cómo lo hacemos Este va a ser complejillo Este va a traer cola Coño Te quieres estar quieto A ver Este está muy lejos Ahí hay otro Podríamos saltar Con este quizá A ver Que va No llego A ver Cómo hago Para llegar al sol Estoy pensando Esto me lleva Por aquí Tranquilo Vaya hombre Se ha quedado Atascado No Salga Ahí hombre Estoy intentando salir En serio Coño Hola Madre de dios Llegar a una manera De poder llegar Hasta arriba A lo mejor A lo mejor acumulando Hace que salte Más alto Que al final Igual tenemos que Acumular varias ¿Sabes? Acumular varios peluches Para saltar más alto Es la única idea Que se me ocurre Es que no veo otra Otra opción Acumularlos A ver si salta Más alto Creo que sería Como algo así Pero Si claro Al final Tengo que llegar Ahí arriba A ver Voy a probar esto Al final Lo más difícil Es llegar arriba Y matarse Porque la estatua Ha sido súper sencilla De encontrar Pero Ahí Vale Bien Hemos conseguido El doble Ahora la cosa es De aquí arriba Como Como nos matamos Vale Aquí tenemos otro Vale Mírate Vale Esto creo que Lo voy a tocar Por si acaso No sé lo que hace Ah vale Creo que ha abierto Como un Un esto Para poder bajar Y subir Porque si no Es que la gracia De volver a Llegar arriba A XL ¿Sabes? O sea A GL XL Y good night Vale Ahora Lo suyo sería Llegar Con A ver ¿Dónde he puesto El Aquí No habrá que dar Tanta vuelta A ver si me sirve Claro Al activar la palanca Al final va a dar igual Porque bajamos Makeup Salta sobre En pillow Ah Supongo que Nos lo hubiera dado Si saltamos En una nube O algo Supongo No sé Supongo que me lo hubiera dado Igualmente Pero bueno Ya lo traemos Está bien Digo yo A ver Necesito Pasar Por una nube Vale Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos al sol Cuidado 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 Vale Solo está por allí Ya me estoy quemando A ver Ahí Y Me maté Un poco Complejillo Pero Pero bien Entonces Se activa otro Y nos han dado Hemos dicho El trofeo Del pillow Hacer un super salto En pillow Vale Pues os recomiendo Que os lancéis Desde arriba Una almohadilla De estas Os lo recomiendo La verdad Vale Vamos Con el 5 Que es este De aquí Pirámides Vale La estatua Está en la parte exterior En el lateral Del templo Vamos a darle Vamos a darle Una vueltecilla A ver si la encontramos En que lateral está No lo sé Sé que está en un lateral Por eso estamos Donde la vuelta Aquí estamos Justo por la espalda Vale Coleccionar 5 Estatuas Perfecto En la parte lateral Del templo Y ahora En el medio Tenemos que poner Como la plataforma Cerca de donde está La El sarcófago Y luego tenemos que Hacerle palanca Para abrirlo Y dejarnos matar Básicamente Esa es la idea Vale Vale Entonces A ver Parte baja La caja Más o menos así Ahora Tenemos que tirar Un tablón Que ese tablón De arriba Hay que tirarlo Para que haga palanca A ver Cómo llego Al Vamos a ver Cómo llegamos Hasta la A ver Bien Vale Vamos a ver Cogemos el tablón Vale Lo hemos encajado Y ahora Supongo que tengo Que volverme a subir Porque no me van a tirar Medio de aquí ¿No? Simplemente No Hay que tirarse Lo de de arriba Vamos a tener Que volver a hacer palanca Por lo que hay que Volver a subir La parte más Coñazo De platino Es que no es Que no sea rápido Pero sí que Hay que hacer Estas acciones previas Que bueno Son un poco El coñazo ¿No? Pero bueno Se lleva su tiempecito No pasa nada A ver Si me sale bien Para estas cosas Vale Abrimos Y Me abrace Y ya está Perfecto Vamos al nivel 6 Nivel 6 Este es el 7 O sea que el 6 Estará por la derecha Además siempre está La luz puesta Vale Parque Estacionario Vale En la parte trasera Del Colegio Vamos a buscar La estatua Y aquí tenemos Que conseguir arena Para Primero vamos a ir A borrar Estatuita Para llenar El Vale Estatua aquí Vale Y tenemos Que conseguir Mucha arena Para llenar Como un Ahora lo vais a ver Esto de por ejemplo Aquí Arena La tiramos Y esto lo tenemos Que llenar De arena Para luego matarlos Haciéndolo Como una especie De pasta Y tal Otro Teste Nos Testa 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 Vale, ha cogido arena Vale ¿Dónde más puede haber arena? Arena, arena, arena Vale, tirarse por un topogando a trofeo Ahí está, slide donde slide Así que hacedlo Porque no es necesario, pero Si queremos ser Platino Obviamente esa acción igual que lanzarse Del otro lado y tal Era necesario Vale, este cubo de arena también Y yo creo que ya será suficiente Igual hace falta un poquito más Pero No sabemos de dónde más Las arena, los cubos Voy a mirar a ver si fuera suficiente Y no tuviéramos que hacer Mucho más Yo creo que puede estar bien así Toda la arena que hemos cogido Llenamos Con agua No Pero porque se quita, tío No sé por qué se quita Ahora, joder Madre de Dios La que hay que liar Vale Se vuelve la arena Moviliza Y nos hundimos ¿No? No No nos hundimos del todo Hace falta un poquito más Para matarse A ver ¿De dónde puedo conseguir arena? Me hace falta un poquito más de arena Para matarse Pues a ver Porque ¿De dónde podemos sacar más arena? Ah, mira Aquí hay un montón Aquí hay un montón La verdad Vamos a ir con cubos Venga Esta parte es un poco Bueno, pues es la parte más coñazo De todo No solo conseguir las estatuas Sino matarse Yo creo que con esta Ya será suficiente Digo yo Es que no veo mucha más ¿Sabes? Muy bien Ahora es así ¿No? Es que te tengo que volver a echar agua Madre de Dios Ay, qué pesados Venga Tic-tac Tic-tac Porque hice los dos primeros ¿Eh? Que si no Yo no me meto en estas cosas Venga, ahora es así ¿No? Gracias Me faltaba sobre eso Vale Ahora Al nivel Nivel 7 En nivel 7 La estatua Está Mira, este es Pac-Man Está en una máquina Recreativa Vale Esta es la estación de juego Donde jugar Pero antes de jugar Tenemos que jugar La estatua Que estaba en uno De los laterales A ver Vale, estaba aquí ¿Veis? Vale Al lado de la mesa Villar Todo esto O sea, nada más Empezar A la derecha Básicamente En vez de ir Para el otro lado Vale Y luego Las pastillas Si las ponemos Relativamente cerca De Del inicio Mejor Este tipo de pastillas Si las ponemos Como un plan Cercanas Tardaremos Relativamente menos O sea, la grande Más fácil Y Y todo eso Si las vamos Acumulando por aquí Vale Ahí va a empezar A comer Pues todo esto Es por aquí Ahí Esto te va a hacer Más grande Pero al final Lo que queremos Es que se haga Muy grande Que se coma Todos Y que luego Nos mata A nosotros Básicamente Es la idea Entonces Si se lo ponemos Más a huevo Tardará Aún menos Creo que la idea Es esa Que va por ahí Entonces Lo vamos a Vitaminar Bien Que yo creo Que ya va Bastante Vitaminado Pero bueno Vamos a probar Así Mira Tenemos otro De estos aquí Vale Vamos a ver Si la teoría Es cierta A ver Empezamos Desde A ver De aquí Arriba Vale Vamos a ver Cómo va Esto Que le tengo Pillar Cuando está De espaldas O Que solo Tengo que coger Las vitaminadas Estas Pues No sé Si es que Al final Las tengo Que coger Todas Tienes 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 No sé por qué no se hace grande ¿Puedo salir de aquí? 570 A ver, voy a ponérselas No sé, voy a poner la que les queda Supongo que se las tiene que comer todas Pero si no, no... No entiendo, la verdad Voy a probar que coma todas Y a ver qué pasa Esta de aquí no se la va a comer Porque está muy atrás Voy a probar a ver si... Si las come todas Si se vitamina Si no, no tengo ni idea De cómo va esto Yo pensaba que era así Por lo que había entendido Vale, ya está más grande Vale, y ahora es así, ¿no? Exacto O sea, que tiene que vitaminarse lo suficiente Como para ser un pedazo de... Como conseguir una cierta puntuación Lo que pasa con... Tiene 2.600 Supongo que tenemos que darle más puntos, ¿no? O sea, que tenemos que darle más... Más vitaminas Porque no se ha hecho grande del todo Si me puedo bajar, por favor No hay Con el cuadrado Tendremos que vitaminarlo más Porque no es suficiente Tendremos que conseguir más puntos Pasa que yo ya no sé A ver Ah, vale Venga, a ver si con esto Te vitaminas Suficiente Bueno, supongo que será lo que falta No le tiene que dar mucho De vitaminarse De hecho, voy a ver Si con eso fuera suficiente Y no hace falta darle toda la... Ahí está Vale, ahora ya Fuera de aquí Si me bajo yo En el cuadrado Me mato y ya está Esta ha costado un poquito Sobre todo porque Darle los puntos Me puedes matar, por favor Gracias Ha sido un poco Raruno Pero, en fin Muy todo Vale Deberíamos llevar 8 trofeos ¿No? 4-4-8 Correcto Un 25% Vamos al nivel 8 A ver Nivel 8 Que está Nivel 8 Que está Allí Vale, el de los servidores Aquí básicamente La estatua La tenemos relativamente Cercana En un lateral Y luego tenemos que hacer Que se sobrecaliente todo Y que nos mate ¿No? Aquí está la estatua Una de estas subidas Donde está el server compute Y tenemos que Intentar tapar la ventilación Que no tenga Ox Frío En fin Todo ese tipo de cosas Vamos a empezar Taponando El aire Vale A ver Que más Tenemos por aquí 10 grados Taponado Taponado Vale Ya hace 20 grados Ya va subiendo Perfecto Vale Esto ya Ahora tenemos que subir arriba Ah bueno Por cierto Voy a ver si puedo subir Con la botella Porque tenemos que Impedir Que el aire Saga con eso Vale Tenemos que taponarlo Y esto Tenemos que moverlo Hacia La ventilación Tengo que subir Más botellas Voy a dejarla Esta por ahí ¿Veis que el aire Ya no sale por ahí El frío Y por ahí Si sale Porque tenemos que taponar Esa Tenemos que seguir Haciendo esas cosas Como ya la estatua La tenemos Seguimos taponando Ahí es Ese por ahí Por ejemplo Este Taponamos Esta salida Taponada Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía un de estos aquí Vale Más para arriba Este no sé ni siquiera Si se puede taponar No Vale Y otro va a ir aquí Taponado Perfecto Esto no sé Bueno Esto no sé Si lo podremos taponar Con esto No Bueno No pasa nada Lo que vamos a hacer Es meter este aquí Para que no salga el aire Este está taponando Ese Bien Vale Me faltaría Subir un Uno más Por ahí no sale aire Vale Aquí veo que ya no hay Más aire Esta que sale de ahí Ese que vamos a taponar Ahora mismo Lo taponamos Y bajamos Y seguimos haciendo Traesuras A ver Este está taponado Vale Es aquí entonces Ahí está Vale Y ahora Tenemos que coger Una pegatina abajo Y ponerla en la de en medio Una pegatina Que tiene un por 10 Que es esta Y la ponemos En el botón Este Y ahora empezamos A A cargar Y en un momento Veis como La temperatura Está subiendo A ver Vamos a subirlo A vídeo Tiene 40 grados Vale 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 Vamos a intentar Meterle un Una copia Trae acá un backup Son 40 grados Tiene que haber algo Por ahí de frío Que no sé lo que es Tiene que haber algo Soltando frío Está a 40 grados Pero No termina De reventarse Es que nos sube de 40 Nos sube de 40 grados Tiene que haber aquí algo Que le sigue dando frío A ver Esto nos suelta Voy a revisar Bien Las cosas Si yo suelto Esto Claro es que si esto Coge el aire frío Yo no quiero que coja el aire Yo no quiero que coja el aire Yo no quiero que lo tapone A ver ¿Te puedes estar quieto Por favor? Si está taponado Si está todo cerrado No tengo todo cerradito No sé qué es Porque no sube la La temperatura Igual le llega algo No estaba encerrado Del todo Está todo cortado Tengo puesto el por 10 Pero Es que lo máximo que llega Es a 40 grados Haciendo un trabajo De Ahora Ahora Vale Que había que combinar Los dos Vale Había que combinar Este y este Este y este Este y este Vale Estaba bien con los de los 40 grados Pero que había que combinar El verde con el rojo El verde con el rojo Así dándole mucho El verde siempre con el por 10 Verde rojo Verde rojo Verde rojo Vale Perfecto Pues ahora Si que tocaría El siguiente A ver dónde está Porque antes de ponernos con el siguiente Vamos a hacer un paruncito Pero quiero saber dónde está Aquí Vale 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 pues Antes de ejecutar el El 9 Vamos a hacer un paruncito Y continuamos En un momento Hasta ahora No os vayáis Seguiremos dando la caña Vale Continuamos Vamos al nivel 9 Es un nivel muy de Godzilla Como estáis viendo Godzilla en una noria Y lo primero que tenemos que hacer Es coger la estatua Para coger la estatua Tenemos que romper esa pared agrietada Para romper esa pared agrietada Vamos a ver si podemos coger Algunas cositas que podamos Recoger para poner de munición Como por ejemplo esto Lo cargamos Ahí está Y ahora Vamos a ver Cómo te Subo Vale Me monto con el cuadrado Y ahora apuntamos aquí A la izquierda Con el cuadrado para subir Y ahora Disparamos Volví a volver a poner esto Más o menos En posición de Godzilla Y vamos a poner la estatua Y Y el gato Para nivelarlo Entonces la estatua Que la tenemos La estatuilla Está en este avión Vale Y el gato Que está ahí arriba Tenemos que ir a por ese gato Para nivelar El El tanque ¿No? El cañón Del tanque Vale Lo cojo Le he al cuadrado primero Para bajarlo Luego lo cojo Y ahora hay que volver Para nivelar el cañón Una vez que nivelemos El cañón Le vamos a disparar Con la radio A Godzilla Por lo menos Lanzar la radio Para allá Vale Colocamos esto Ahí Le damos al cuadrado Y ahora lo hemos nivelado Perfecto Y ahora A ver La radio La cargamos Apuntamos 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 Bueno Cuando esté Parado Para tenerlo más sencillo Ahí está Show With Cannon ¿No? Disparar con el cañón Y la radio Perfecto Vamos a seguir disparándole cosas Todo lo que vayamos encontrando Tenemos que dispararle ya Un montón de Cosas Hasta que Hasta que Hasta que lo matemos O hasta que más bien Nos ataque él a nosotros Entonces ponemos más cosas A ver Si podemos subir O igual es que no tenía carga suficiente Con eso Y tenemos que meterle más La verdad que no ha sido mucha carga Todo lo que encontremos Para disparar Bueno es Lo importante Lo primero era dispararle La Ah pues si me dejan Si ya no quiere más ¿Por qué no me dejas dispararle? Ahora Creo que está en línea No No Hemos fallado Ah pues si le hemos dado Vale ya me mata Con dos tiros Vale con dos tiros Suficiente Recordad que uno es la radio Así que Genial Vale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en general? Tenemos 10 Vale Tenemos 10 Vamos genial Pues vamos al nivel 10 Hablando de 10 A ver dónde está el nivel 10 Porque Esta parte Ahora tengo que saber Dónde está el nivel 10 Esa es otra Ah vale allí Bueno por el lejos Vale Seguimos el río Aquí está Seguimos el río Para encontrar la estatua Y aquí al final Tenemos que matar personajes De cuentos Y quemar varios a la vez Vale Entonces Vamos a primero Seguir el río Hasta encontrar la estatua Ahí está En la derecha Vale Coleccionar 10 estatuas Y ahora tenemos que Quemar y matar A varios animales De cuentos Sí Esto es un poco Hardcore Hasta que todo arda Pero bueno A ver Metemos uno Este que más y yo también Metemos dos Vamos a meter más Vamos a meter unos cuantos De golpe Pues para que el impacto Sea más Vamos a ver si cabe otro Todo lo que entre Vale Esta es la estatua O sea De este Del Del camino De la liebre Y la tortuga Todas estas cosas No sé si hay muchos más Personajes No sé si la cesta Contaría Como Como otra cosa A quemar Vale Vamos a meterle ahí Vamos a cerrar Y a quemar Vamos a meter más Cosas dentro Vamos a meter más Rápidamente Si había algún trofeo Relacionado con matar A varios a la vez Quemar ¿Ves? Burmen ítem De una vez Muchos ítems Bueno Yo he metido tres Pero Igual tres No son suficientes A ver ¿Qué más Se puede quemar? Ah Mira Por ahí hay Una rana No sé si habrá Algo más Si no Tendría que volver A empezar Y meter Al menos Esas cinco cosas Mira Capelucita roja Ya tenemos tres Vale Tres y tres Son seis Hemos metido Antes tres Pero Se me ha escapado La puta rana Para la rojojone ¿Dónde estás? Que te escucho La puta rana Se ha ido Con todo su Oye pero Te quieres Quedar dentro Maldita Nos hemos quemado Seis No sé Qué más Queda Pero El pato El patito Pues hemos quemado Seis No creo que haya Mucho más De hecho voy a poner este Y si en caso De que no me dieran El trofeo Repetiría Hemos quemado siete Hemos quemado tres A la vez Estoy viendo que más Cosas hay Para reventar Hostia La flor La flor de No había pensado En la flor De De estos Supongo que a lo mejor Este puede ser La última Es que no sé Qué más Queda Realmente No sé Qué más Queda Qué más Cosas se pueden Agarrar Para quemar Una joya Oh y la estatua De Vale Voy a meter Estas dos últimas Cosas Y a ver si Como se fuera Suficiente Si no me diera El trofeo Tendríamos que repetir Y yo que sé Hemos metido Tres cosas De golpe A la vez No sé No sé cuántas Cosas pueden caber De golpe Pero Al menos Lo inerte Meteremos Varias cosas No sé Porque es raro La verdad Es que he metido Hasta tres cosas Juntas Dos veces Pero bueno XD ¿Sabes? Y el mundo Se está yendo A la verga No sé Igual hay que repetir Y meter Un montón Pero Todavía no Hostia Pero El coño Falta Por destruir El mundo Este Tío ¿Qué le falta? Sinceramente Está el mundo Bastante destruido Pero no No sacaba nada ¿Sabes? Así que ya no me queda Que destruir ¿Estoy revisando? No sé Como no quime la radio Como no quime la radio Bien Bien pero No ha salido No ha salido El de A ver Creo que me falta Es este Quemar Many items Claro pero ¿Cuántos son many items? Vamos a probar otra vez Sé que Tiene que ser El El nivel Vamos a meter Yo que sé Todo lo que Podamos Todo lo que Sea inerte Hemos metido Antes tres Vamos a probar Con Con otro más La estatua Ya sabéis Que estaba Siguiendo El camino Del río Eso no le vamos A meter Atención Ese tío Voy a Meter todo lo que Pueda Y fuera ¿Sabes? Todo lo que me acuerde Lo voy a meter En esta Lo que pasa Que se va a escapar Pero bueno Voy a meter Todo 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 lo que me acuerde La cesta de caperucita La caperucita O sea La rana Sé que se va a ir Pero bueno No pasa nada Se voy a meter Todo lo que me acuerde Y si no me da el trofeo Yo Alucino Vamos Yo voy a meter Todo La tortuga Incluida También Vamos a meter Más cosas Todo Ya te digo Todo lo que Recuerde Anillo La Es que ya no me caben Ni cosas Tío Es que no sé La lámpara El pato Si me da tiempo También No sé Voy a meter Un montón de cosas Y si no Salta el trofeo Yo No lo entiendo Que lo único que quiero Es que salte En cuanto salte Nos salimos del nivel Si lo único que quiero Es que se desbloque Ahí está Burmene ítem Ya está O sea Meter Todo lo que podáis Meter todo lo que podáis ¿Sabes? Meter todo lo que podáis Y ya está Con tres objetos No es suficiente Por lo que se ve Así que Tenéis que meter Más de tres A lo mejor Probad entre cuatro O cinco Como habéis visto No sé Algo así ¿Sabes? Vamos con el siguiente Ahora ya sí Vamos con el próximo Por cierto Las estatuas Están Están aquí En sus pedestales Exacto En la diez Perfecto Vamos con el once El once tiene tela Porque Tenemos que Quitar el sombrero Para coger la llave Para abrir la puerta Y luego Lo que tenemos que hacer De aquí Disparar cañones Para salir Y en la cubierta Cerca del timón Estará La estatua Y luego Tenemos que tirarnos Como si fuera Por la tablilla Y tal ¿No? Entonces Tenemos que disparar Cañones Y veis Y veis que se va moviendo Esto de un lado Para otro ¿No? Me ha llegado Y esto Ah En contrapeso Vale Por menos Más porque Tampoco Habíamos Arre Uff Me llevo de mirador ¿Sabes? Vale Ahí supongo que Igual ¿No? Es con tempo Disparar aquí Cañones No se mueven Para qué Pero Esta parte Va a ser Más No Joder Joder Hostia Pues Igual Sí que hay que disparar Mierda Esta parte es más Complicadilla Supongo que Se dispara Para que Pegue más Claro Para que pegue Unos voltios Más grandes No me va a dar Tiempo ¿Verdad? Sí me da tiempo Perfecto Sí con el cañonazo Hace que Que se mueva Más Con más Balanceo ¿Quién está buscando la palabra? Que haya más balanceo En el En las camillas Estas ¿No? Vale Pues antes de lanzarnos La estatua Que está aquí En el timón Y ahora ya sí Nos podemos matar A la borda Vale 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 a ver Eh Comamos Vamos Deberíamos Deberíamos llevar 4 8 12 Que me queda Ah Juega como un pirata Creo que me tengo que poner Lo del pirata Sí Creo que no lo hemos hecho Pero nos tenemos que poner El sombrero del pirata Eh Se me había olvidado Porque digo Que raro Que no tengamos el Pero es que creo que me tengo que poner El sombrero O algo del pirata O sea El nivel está bien hecho Lo único que no me he puesto El sombrero Fallo mío Vamos a ver Si solamente Porque para jugar Para jugar como un pirata Lo único que tengo que coger Es el sombrero Y ponérmelo con el cuadrado Exacto Juego como un pirata Vale Vale Es la única tontería Que ha sido Absurdo Se me había olvidado Perdón Como me ha pasado Antes con Con lo de matar A varios animalitos Tampoco se tarda mucho O sea que No ha habido mucho drama En ese aspecto Vale Llevamos 13 trofeos Que a estas alturas Son los que tenemos que llevar Llevaba 12 Me extrañaba Digo Otra Me falta uno Y efectivamente Era usar el sombrero Con el cuadrado Cogerlo con el círculo Soltarlo Directamente Ponértelo con el cuadrado Para encontrar la llave Y Tener el sombrero En el nivel ese Del pirata Vale O sea que tampoco Nada importante Ahora vamos a ir Al nivel 12 El del tetris Pero antes Volvemos a revisar Obviamente Para que vaya todo claro Fijaos que tenemos Hasta trofeos Por encima De hecho este Me parece el más complejo Porque claro Cuántos son Bastantes objetos Para quemar No queda muy claro Lo del sombrero Pirata fácil También Vale Vamos con el nivel 12 En el nivel 12 La estatua está cerca De unas vallas Así que vamos a mirar A ver Primero Donde está la estatuita Como digo Que tiene que estar En la parte Posiblemente De la izquierda Vale Vale La parte lateral Y anterior Del nivel Es donde está La estatua Aquí Vale Vale Aquí Este nivel Lo que trae De sí Es que tenemos Que hacer una serie De conexión Hasta que podamos Matarnos Así que vamos a ver Cómo empezamos A gestionar esto Ya una vez Que hemos cogido La estatua Vale Hacemos como Línea de Tetris Efectivamente Ah Ah vale 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 Entiendo Y Y casi Ahora sí Perfecto Vamos con el siguiente Bloque Claramente Este va Aquí Vamos con el último Bloque De momento Ahí estamos Ahí estamos Siguiente Vale Último bloque Perfecto Muy bien Y ahora falta Pues conectar El último Para hacer De nosotros Un 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 Conector Ponemos todo esto Por aquí Y si nos ponemos aquí Todavía queda algo más ¿No? Que situar Ah vale Ah vale La piedra amarilla Vale Piedra amarilla Aquí Y tenemos amarillo Verde Y nosotros conectando aquí Y nosotros conectando aquí ¿No? Perfecto Vale Vamos a por el siguiente A por el 13 Vamos para allá Vale La estatua La estatua en este 13 Que va a ser como Una zona muy amplia De un parque de atracciones Como estáis viendo Está cerca Donde los coches de choque ¿No? Ahora lo vais A ver más claramente Estamos en una zona muy amplia Vamos a buscar la zona De los coches de choque Va a tener una orientación A ver si lo encuentro Del Luna Park Este Es un nivel bastante Grande Pero bueno Así nos tenemos que Que centrar Y saber por dónde Están las cosas Si lo encontramos Claro A ver Si subo por aquí Ah mira Ahí está Digo si subo por aquí Lo tendré más claro Vale Estaba pues por la parte De la izquierda Seguramente Y ahí está la estatua Ahí está Donde los coches de choque Vale Una vez focalizada Tendremos que tocar Ese botón grande Que tenemos aquí A la derecha A la derecha Para darle electricidad A toda la zona Vale Para enchufar Esto Vale Enchufamos Y ya tenemos el parque Y ya tenemos el parque Encendido Entonces vamos a ir A varios sitios Como por ejemplo Habéis visto que había un trofeo De chocarse Con un coche de choque Con otro Vamos a hacer eso Obviamente Ahí está Crash With the jumper Vale Pues ya tenemos el trofeo Luego Teníamos que balancearnos En los Creo que lo habíamos visto En la parte trasera Puede ser Hay una zona de balanceo Para coger la La pistola Una de estas De las que se balancean Lateralmente Igual era más adelante Por la derecha Pero bueno Yo pensaba que lo había visto Por esta zona de aquí Pero se ve que no Aquí están Estas sillas Son estas Es que se balancean Vale Ahí tenemos la pistola A ver si la recojo Vale O sea que la tengo que coger En En el instante Preciso ¿No? A ver Será A punto Mejor Vale La hemos soltado ¿No? No Hemos disparado Con ella Con ella Creo Pero no la hemos cogido O sea Que tiene que ser Con el círculo Yo creo Para recogerla He dado Al cuadrado Y creo que hemos disparado Con ella A ver si la recojo Con el círculo Ahora Vale Vale La hemos tirado Pero la hemos cogido Bien Está cogida Que es lo que importa ¿Me puedo bajar? Por favor Gracias Vale Importante Ya tengo La pistolita Esta Vale Ahora Vamos a ir A la montaña rusa A ver Para disparar Al No puedo saltar Con esto Mucho ¿No? Vale Vamos a entrar Desde aquí Mejor Vale Desde aquí Básicamente Lo que quiero Es cambiar La dirección ¿No? Esta vía muerta Vale Vamos a quitar La electricidad Ahí está Vamos a empujar El carro Vale Y ahora Vamos a volver A encenderlo A subirnos Y desde lo alto Del recorrido Tendríamos que apagarlo Para matarnos Básicamente A ver A ver esto Donde me llevan Esta es Esa es Vamos para arriba Vale Voto En cuanto estemos En todo lo alto Y a tomar Y a tomar Por culo Esa es Básicamente Esa es la idea Esa es Totalmente la idea Deberíamos llevar Unos 14 trofeos Quizá 5 10 14 Correcto Nos queda Super poco Así que Vamos a hacer La última parada Hacemos Creo que me quedaran Completar el juego Y un Todas las estatuas Algo especifico De un nivel Completar el juego Y todos los extra level Y esas cositas Vamos a acercarnos Hasta la zona Donde está el siguiente El siguiente level Que está allá al fondo Y última parada De mi parte Última paradita Lo preparamos Y Estamos con ello Nivel 14 Última parada Y estamos en ello Hasta ahora No os vayáis Vale Vamos como digo A la última parte No por ello Lo menos La 14 Tenemos la última Estatua Creo Porque son 14 niveles Si nos damos Toda la vuelta La tenemos detrás Vale Nos lo dará todo Al final del juego Bueno De hecho Ni así Concieron toda la estatua Ahora nos lo ha dado Vale Vale Y una vez que Entremos al templo Romperemos todo Jarrones Con el látigo Romperlo todo Y será importante Reventar todo Vale Con el R1 Paneo unos puñetazos Muy bien Pues la entrada Del templo Brick a base Romperlo En una vasija Perfecto Seguimos reventando Todo Para que Esto no nos pueda matar De hecho Lo podemos Retrozar Toda la tierra Esta Y seguir destrozándolo Todo Vamos a coger El El látigo Zepa Y empezar a reventarlo Todo Ahí está Todo reventado Vale Seguimos reventando Todo Reventando Todo No podemos morir De esta manera Así que Todo Reventado Perfecto Vale Y aquí Todo de igual Nada Todo esto Fuera Seguimos avanzando Y aquí En la parte final Quiero coger La estatua Tengo que destruir Todo Vale Vamos a Llevarnos Esto No me queda Más Que reventar Todo No me la tengo Que llevar De últimas Completar Los extra Level Y acabar El juego Efectivamente Lo único que tengo que hacer Es completar El juego Y todos los extra Level Vale Pues ya podemos Reventar Las columnas Hasta que se Reviente Todo esto Y ya está Lo que tenemos que darle Es a las laterales A la madera Y así que Se caerá todo No sé Que más Me falta Reventar ¿Qué? ¿Qué? No hay más columnas ¿No? Ah vale Está aquí Y esta de aquí Y esta de aquí Y esta de aquí Perfecto Da igual como lo destroces Pero importante la vasija Y eso Sobre todo la vasija y la estatua Obviamente Al venir aquí al medio pues ya habremos terminado el juego Y lo mismo que nos queda Son los niveles extra Los tres niveles extra Para terminar con el patino Vamos a hacer los niveles extra Y finalizamos Esta locura de Suicida Un guy Un poco de 3 píxel Y ahora podemos empezar los niveles extra Que hay que hacer, creo que tres A ver, seleccionar niveles extra Y tenemos los tres, ¿vale? El del ratoncito, básicamente Mira, tío, a quién se le ocurre Es que, tío, ¿por qué el primero bien y luego los demás no? Es que no tiene sentido Venga, vale Es que no entiendo, tío Que el primero funciona y los demás no Vaya basura Es que no tiene puto sentido Eso de que el primero funcione Y los demás Que te pone, supuestamente, para que puedas Tener un punto de atajo Y tal No te vale para nada porque no puedes poner el sombrero O sea, bola Es que Tío, esto se controla como el puto culo, tío De verdad Ay, vaya mierda ¿Por qué coño me toca a mí hacer estas mierdas? De verdad En vez de que lo hicieran bien Joder, que no cuesta tanto hacer bien un juego Tiene fallos por todos lados Se ha tenido bien Hasta los extras estos Que no valen para nada Tío, en serio Es que no me lo puedo creer ¿Qué cojones va tan mal? No puedo creerte ¿No puedes saltar directamente? Tomas por culo, ¿sabes? Salto directamente Que le den por saco Es eso, que no va a dar el pan a nada Tío, en serio Esto es una broma, ¿no? O sea ¿Y a dónde se supone que tengo que llegar? A la vela Se supone Vaya 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 Si, encima Es que Va como el puto culo, tío Es que Va como el orto La putada Es que no puedo pasar Ah, por ahí no paso, tío Es que por Por ahí no voy a Por ahí no voy a poder pasar ¿Y si me vengo por aquí? Viendo como está la mierda esa Y si me viniese por aquí Es que no voy a llegar Esta mierda ¿Y de aquí? ¿No puede subir? No Intentando Romper el juego Porque Es que Pensó esto Se queda a gusto, ¿sabes? Que pensó en hacer esto Se queda a gusto Lo que pensó en hacer esto Se quedó a gustísimo Vaya ¿Cómo cojones paso sin matarme? No la jodamos ahora No la jodamos ahora Esto lo hago medio Ah, la luz Vaya 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 No es difícil Pero es que es una absurdez Es una absurdez Sobre todo que te mueras Si no puedes usar la La pasarela Porque no te permite poner A otro Es que para qué quieres el El respawn de 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 rata Si no le puedes poner el cacharro No tiene puto sentido Pero bueno Vamos a ver el del pato El del pato también tiene tela Vamos a ver Vale A ver Tengo que supuestamente Vale Vale, a ver Si Venga 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 Chacho Tira para allá Con la campana Ahí Venga Rompele Eso Warning Venga Vamos Ya le hago perseguir al pato Vale 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 Le perseguimos Una vez que hemos hecho eso Y Tenemos que ir dándole vueltas Hasta que taponemos Una salida Este nivel dentro del KB Es raro Pero bueno No es tan desquiciante Como si ha sido el otro Porque este No tiene mucho más Que seguirlo Y hasta Estamos dando vueltas en bucle Pero Lo que si tenemos que hacer ahora Es Es Vale Vale Tenemos energía Como nos dicen Tenemos que perseguir Persiguiendole Y taponar Ahí tenemos la combustible de reserva Vale Se lo lleva Se lo lleva Y ahora Al perseguirle Tenemos que Impedir que se lo lleve Muy lejos Tenemos que recuperarlo Pero Para ello Vamos a tener que taponar Con esta caja Perfecta Y ahora Le vamos a dar la vuelta Para que sea Desde el otro lado Vale Y que se quede atrapado Cuando pase por ahí Que coñazo Ya para lo que queda No me ha quedado poco Pero Mira ahí está El Ganso de los Cujones Ahora se queda ahí Atrapado Ahí estamos Dame No Culo Vale Y Ya tenemos Con la cerveza Ya podemos Acabar el nivel Hemos venido Por esto Combustible de reserva Y ahora ya podemos Matarnos Tranquilamente Tasty Tasty Ahí está Y ahora ya La salida Perfecto Nos queda Nivel extra Tres Es un poco Coñazo También Pero bueno En el tres Tenemos que Al final Sacar Bastantes hamburguesas Y luego Comprar teléfono Hasta el tener Un XXL A ver Vamos a ver Entramos Hamburguesa que veamos Círculo Salimos Cobra Cuadrado Círculo Salimos Cobra Cuadrado Entramos Círculo Salimos Cuadrado Y así todo el rato Con todas las hamburguesas Salimos Comemos Cogemos Salimos Cobra Comemos Entramos Salimos Cobra Comemos Cuadrado Vale Ya no queda ninguna hamburguesa ¿Verdad? Están todas comidas Perfecto Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Que es una cosa Mega ultra rara Pero bueno Que eso parece que funciona Más o menos así Es ir a esta tienda de móviles Y Coger Coger uno Con el círculo Cuadrado Compramos un par de veces Antes de sacarlo Lo sacamos Lo soltamos Vamos para adentro Cogemos otro Es XL ¿Vale? Compramos Seguimos comprando hamburguesas Compramos una vez más Salimos Lo soltamos Entramos una vez más Porque tenemos el XXL Este último No vamos a volver a entrar No vamos a volver a entrar A soltarlo Sino que compramos un par de veces Salimos Y ahora seguimos comprando Compramos masivamente Compramos masivamente Hasta que se incline bastante ¿Veis que se inclina masivamente? Vale Se inclina masivamente Seguimos comprando Todo lo que podemos y más Y ahora Soltamos esto Soltamos esto Porque vamos a ir tirando Las latas de refresco A ver Queremos poner al final El XXL Queremos ponerlo Ahí Para que cobre de manera automática Siempre esté echando cola Vale Ahora importante No sé por qué Y en calidad de qué Pero Hay que volver a hacer El mismo procedimiento Que hemos hecho antes Con hamburguesas De generar Un nuevo Tablet XXL ¿Por qué? No tengo ni puta idea Pero hay que volverlo a hacer De otra forma Parece que no sale Tenemos aquí El Mega XXL Seguimos comprando Seguimos comprando Como si lo quieran mañana Seguimos comprando Seguimos comprando Vale Bien Ahora Yo cogería coches Porque ya ¿Qué vuelvo a ver dentro? ¿Dentro que hay un teléfono pequeño? Vale Pues vamos a sacarlo Y vamos a seguir Haciendo lo mismo Compramos Y lo sacamos fuera Y lo soltamos Entramos Un XL Cogemos Compramos Y lo soltamos fuera Y ahora Dentro estará El XXL Que no estará Este Lo volvemos a comprar Y volvemos a salir Vale Vale Ahí Compramos masivamente Vale Ahora ya Lo dejamos Y tenemos que llevar Los coches Para hacer La subida Yo espero que sigan Cayendo Un montón Pero bueno Vamos a dejar Este aquí Vamos a dejar Esto aquí Están todos los edificios Bastante bajos Lo cual me gusta Pero al final Es que lo he probado Tres, cuatro veces Y la única manera Ha sido explotarlo De esa manera En plan Una y otra vez Una y otra vez Poner el de la bebida Porque al final Tiene que explotar Pero una vez Que poníamos el de la bebida Ya dejaban de caer La hamburguesa Y por lo tanto No se inclinaba Vale Ponemos esto Aquí colocado Esto está a punto De reventar Perfecto Y ahora ya Podemos hacer La ejecución Creo que este Está un poco Separado A ver si así Es suficiente Y vamos a ir rápido Antes de que Se vuelva a poner De pie Me cago en Todo Ya no lloven Tantas hamburguesas ¿No? Vale Parece que sí Voy a aprovechar Voy a intentarlo Tengo tan nervioso No sé si coger La tablet Y soltar más Es que se ha levantado Y no quiero que se levante A ver ¿Dónde está la tablet? Siguen cayendo La hamburguesa Desde luego Sigue cobrando Ese thank you ¿No? Sí Vale Pues no lo voy a tocar Eso Mientras siga así Bajando Parece que la cosa va bien Es que Llegó un momento Que al subir No bajaban Los edificios Y me estaba poniendo A dos nervios Y lo que cojones Falla aquí Este me parece Que no lo hemos puesto Como el culo Es que de verdad Que Este me parece El peor de todos Pero con diferencia Nivel más asqueroso Nivel más mierda De verdad Porque es que No hay por dónde Cogerlo Tío Bueno Está en el edificio Inclinado ¿No? Vale Porque encima Hay que dar una vuelta Que no es que sea Ni mejor ni peor Pero bueno Mientras que los edificios Estén inclinados Como ahí Perfecto Si en algún momento Los edificios no están inclinados Es que ni subáis Y volved a repetir Poniendo mucha hamburguesa O Haciéndolo como Consideréis que Que tenéis que forzarlo Pero Yo creo que La clave es esa Al final cuando pones El El cacharro Ese ahí En En la tableta La El teléfono En la zona de vidas Yo iría por otro En la tienda Y seguiría Sacando un XXL ¿Veis? Se está levantando ahora El El edificio Espero que se Espero que se baje Vale Vale, vale Se baja Por lo que Perfecto A ver Que vuelva a bajar Por favor Ahí está Venga Vamos Vamos Cuadrado Lo que me ha gustado Este nivel Chaval No conseguía Que se bajaran Los edificios O sea Horrible Te lo digo en serio O sea Una cosa Increíble Es el peor Nivel de todos Te lo digo en serio Pero eso Como habéis visto Coger la hamburguesa De dentro Sacarlas Comértelas Así hasta Arrasarlo con todo Ir a los teléfonos Hacer un par de compras Sacarlo Hasta el XXL Comprar mucho en la calle Con el teléfono ese Ponerlo en el lugar De las botellas Ir otra vez a los teléfonos Y sacar otros XXL De nuevo Empezando con todo el proceso Y seguir comprando masivamente Dejarlo Y que siga comprando Subir Poner los coches Subir Y ya está Es la mejor opción Si no Estáis jodidos Te veo en serio Y bueno Platino es esperante Porque Tiene cosas Que dices Uff Cuidado No funciona Lo de los ratones En reseteo No sé Tiene sus cosillas Hay que hacerlo a la primera Por lo que es un coñazo Tiene su Su aquel Platino 18,3% Con sus cositas Platino Número 1162 Para nosotros Y bueno Me parece el peor Entre comillas No el peor De los tres En cuanto a calidad Sino el más exigente Porque tiene cosas más raras En cuanto al platino De los tres Me parece el más exigente Porque tiene unas cosas Que no están muy claras Pero bueno Se puede acabar haciendo Quizá no tan rápido Como los otros dos Pero en fin Al final nos vemos En un próximo video Adiós Y bueno Seguiremos con más Y con todo Chau Bye